La cifra de afectados por un brote de gastroenteritis en Cataluña asciende y supera ya a las 2.000 personas. Todo empezó el pasado viernes en Barcelona y Tarragona. El origen de la intoxicación se encuentra en garrafas de agua embotellada del Marantial de Arinsal, en Andorra. El Servicio Público de Salud de la Comunidad ha detectado la presencia de un norovirus, que es un microorganismo que está presente en intestinos animales y que se contagia a través de las heces que a su vez pueden contaminar el agua. Estos virus causan la mitad de las gastroenteritis comunes. La empresa EDEN, sospechosa de la propagación de esta infección, ha retirado en los últimos días más de 6.000 garrafas de agua. Y es que estas garrafas iban a parar sobre todo a empresas. La sanidad catalana asegura que hay más afectados, más que esos 2.000, porque muchas personas directamente no están acudiendo al médico. Se trata de un proceso que remite, dicen, de media en 48 horas, que consiste en vómitos, fiebre, diarrea y dolor abdominal. Vamos, lo que todos entendemos por una gastroenteritis, pero a veces le ponemos ese título a una dolencia que en realidad no lo es. Hoy se lo vamos a preguntar a un doctor. Miguel de Santiago, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy bien, buenas noches y muchas gracias. Bienvenido. Yo no sé si usamos el término gastroenteritis demasiado. Si llegamos los pacientes y ya entramos en la consulta y decimos, doctor, tengo una gastroenteritis. En general, sí. La verdad es que la gente suele utilizarlo bien. Cuando alguien tiene vómitos, diarrea, ya dice, bueno, yo o mi hijo tenemos una gastroenteritis. En general, es uno de los términos que, curiosamente, los pacientes y los ciudadanos lo usan correctamente. Nos confundimos en el sentido de que a veces lo relacionamos con otros problemas digestivos. ¿Hay algún síntoma que digamos es gastroenteritis seguro? En general, sí. La verdad es que es difícil que a alguien se le escape una gastroenteritis. Los síntomas típicos son dolor abdominal, dolor muy intenso, retortijones, malestar, náuseas, vómitos y diarrea. Cuando eso ocurre en una persona que está sana, en el 99% del caso es una gastroenteritis. Si alguien ya tiene unas diarreas crónicas de la revolución, uno puede pensar en otras cosas. Pero persona sana que de repente empieza a malestar general, vómitos, diarrea, realmente estamos casi siempre ante una gastroenteritis. Decíamos antes que en el caso del agua, en este caso catalán, hasta suena raro, ¿no? Agua embotellada. Es rarísimo. La verdad es que es muy raro. Porque fíjese usted, cuando uno va a un país con sanidad un poquito deficiente, un país tropical, se le dice Oiga, toma usted agua embotellada, que le da garantía a España, un país desarrollado. Esto no debería ocurrir. Desde luego ahí hubo un fallo muy importante de control, porque además las empresas de agua tienen que hacer controles diarios. La calidad del agua. Ahí hubo un fallo, un error muy importante. Ya se verá cuál es, si es por filtraciones, por algún empleado que no lo creo. Pero desde luego la situación es grave, más que nada por el número de afectados, como habéis dicho antes. Miguel, una de mis dudas es que, lo exponías ahora clarísimo, la gastroenteritis tiene síntomas como vómitos, diarrea, dolor abdominal, pero ¿coincides en que siempre tienes un malestar terrible de sudar frío para arriba? Terrible. Yo siempre le digo a mis pacientes, mire, esto no tiene importancia, no le va a pasar nada, pero va a estar mal durante cuatro o cinco días o una semana. Porque la gente, claro, le pasa la diarrea, le pasa los vómitos y viene y dice, mire, es que me encuentro fatal, no puedo moverme porque te deja baldado, esa es la palabra, sudoración, boca seca, falta de apetito. Siempre le digo, tranquilo, no pasa nada, esto se cura con reposo, con tiempo, pero efectivamente te deja baldado, no puedes levantarte del sillón. Claro, y en todos los casos lo relacionamos con un virus, me refiero, porque a veces comentas, en mi casa tienen un virus, me lo han contagiado. El contagio es muy fácil y la verdad, como decías antes, Gladys, suele ser un virus. El norvirus es el 50%. Luego está, pues, en los niños pequeños, en lactantes, está el rotavirus. Hay algunos casos de bacterias, que son los menos. Las bacterias suelen causar esos brotes que a veces vemos, pues, en las bodas, por ejemplo, ¿no? La salmoneda o el estafilocón. Alimentos, claro. Alimentos o un empleado contaminado. Un empleado que tenga la bacteria en sus manos, prepare su mayonesa, prepare su crema pastelera. Esto lleva, pues, unas horas o unos días generando bacterias y eso es cuando dan ahí esos brotes masivos en fiestas. En este caso, generalmente virus. Generalmente, además, sin importancia, sin gravedad, pero se contagia muy fácilmente. Yo siempre digo a mis pacientes, mire, tenga mucho cuidado lavado de manos escrupuloso, tanto del enfermo como de los que los atienden, porque es frecuente que venga, pues, un niño a la consulta con esta gastroenteritis. En los dos días, los padres y los hermanos también la tengan. Conocemos casos que han tenido incluso que ir al hospital. ¿En qué momento o en qué edades uno debe preocuparse por un proceso de gastroenteritis? La gastroenteritis, afortunadamente, no tiene gravedad casi nunca. Hablamos de personas adultas, sanas. ¿Cuándo es grave? Es grave en lactantes. Es grave en ancianos. Es grave en gente que tiene enfermedades graves, tumores, por ejemplo. Cuando un lactante tiene gastroenteritis debe ir siempre, siempre al médico. Un anciano también. ¿Por qué? Porque se deshidratan con mucha facilidad. Por eso nosotros recomendamos a los lactantes que se vacunen, aunque no es, digamos, que obligatorio ni financiado por sanidad pública, la vacuna del rotavirus, porque evitamos estas gastroenteritis tan peligrosas. Y luego, una persona sana con gastroenteritis, con diarrea, ¿cuándo debe ir al médico? Pues cuando no tolera por vía oral, cuando tiene la boca seca, se marea, tiene muchas náuseas, cuando no consigue controlar las deposiciones o cuando emite sangre por las heces. Es que siempre se habla de esos contagios masivos en las guarderías, por ejemplo. Sí, además, este virus, el norovirus, es un virus que se contagia muy fácilmente en colectividades, guarderías, hospitales, cárceles, porque claro, es muy fácil que un niño no lo tenga, se toca con la mano, toca otro, toca otro, incluso los cuidadores. Y muchas veces los sanitarios, los sanitarios somos muchas veces los vectores de esta infección. Tenemos que concienciarnos los sanitarios de lavarnos muy bien las manos y concienciar a nuestros pacientes de que también lo hagan. Y cuando nos decís en la consulta de atención primaria que tomemos ese suero, no nos creemos que eso nos pueda hacer bien, Miguel, porque es una cosa que sabe muy mal, y esto es muy poco adulto decirlo. ¿Se puede tomar Aquarius, que es lo que te dice, nos decimos de unos a otros, o eso está mal? Bueno, pues mira Gladys, error, error soberano, y además me gusta mucho que me lo digas, porque incluso algún profesional lo recomienda. A ver, estas bebidas energéticas, esta que has mencionado y otras muchas, están diseñadas para jóvenes deportistas, que pierden líquido por el sudor, pero no por las heces. La composición del sudor es distinta a la de las heces. El sudor tiene mucho cloro y mucho sodio, y eso tiene cloro y sodio. Sin embargo, al que tiene gastroenteritis hay que darle sobre todo potasio. Entonces yo entiendo que muchos de nosotros a veces decimos, tome un poquito de Aquarius, pues no señor, no señor. A ver, un adulto sano y joven, pues no le va a pasar nada, porque se va a curar solo. Lo ideal es tomar las soluciones de hidratación oral, que saben no muy bien, como bien dicen. El suero ese famoso. Suero oral, oral suero, ha mejorado mucho. Pero tienen la composición perfecta, perfecta para reponer lo que perdemos. Y si no, agua. Agua fresca, agua del grifo, agua embotellada, pero agua sola. Porque muchas veces estas bebidas energéticas tienen mucho azúcar. Igual que los zumos que a veces erróneamente recomendamos. Y el azúcar puede hacer que este germen crezca mucho más. Es muy osmótico, además muy denso, tira del agua intestinal y favorece la diarrea. Con lo cual, resumen, bebidas energéticas para deportistas. Para diarrea, líquidos de hidratación oral y agüita fresca que está muy rica. El suero famoso. Efectivamente. Y en todo, no es que te apetezca mucho comer cuando tienes una gastroenteritis, hay que decirlo, pero esto, la dieta blanda, nos repone o uno cuando tenga hambre, bueno, pues que vaya comiendo poco a poco. No, a ver, la dieta blanda hay que hacerla, uno no puede pensar que tiene una gastroenteritis y tome un platazo de callos. Pero es bueno comer, la dieta absoluta no es buena, quizás unas horas sí, 6-8 horas sin comer, está bien, bebiendo. Porque hay muchos que dicen, no comas nada. Las primeras horas no, 6-8 horas no comas nada, se dice, pasa dos comidas sin tomar nada, bebe, bebe a pequeños sorbos, muy poquito a poco. Vas a tener mucha sed, porque has pedido mucho líquido, y el cuerpo te va a pedir beber. Bebe despacito, a modo, a cucharaditas, sobre todo a los niños. Cuando usted ya más o menos, sin ganas de vomitar, come algo muy ligero. Yo siempre digo, come como un pajarito, un poquito de pan, media galleta, medio yogur natural, y a la media hora, un poquito más, un poquito de jamocación, muy poquito a poco. A ver, en Galicia somos muy de comer. Y a veces, pues, el abuelo, la madre, dice, este neno no come, hay que darle más de comer. Error. Muy poquito a poco. Y introduces ahí, en tu discurso, los lácteos que siempre dicen, eso ni de broma, no lo toques. Pues no, realmente no es así. Sobre todo en los lactantes. No es necesario, no es obligatorio retirar siempre la leche. Y menos el niño que está con lactancia natural, el niño que mama de su madre. Ese niño debe seguir mamando de su madre. Y no es obligatorio quitar la leche, eso debe ser decisión del médico o del pediatra. Pero en principio no deberíamos quitarla. Lo que podemos tomar siempre son yogurts naturales. Tiene bífidos y bífidos habitualmente, pues, hombre, repone nuestra flora intestinal. Y al final, el consejo final, Miguel, entiendo que es cuando manipulemos alimentos, lavarnos constantemente las manos. Continuamente, de verdad, Gladys. Yo nunca me canso decirme lavado continuo de manos. Nosotros y nuestros pacientes, enseñémoslos a lavar las manos. Pues nuestras manos, las manos de los sanitarios, son muchas veces las causantes de muchas infecciones. Y lo que tenemos todo, que si los móviles, que si todos los aparatos que tocamos. Miguel de Santiago, muchísimas gracias por haber venido hoy. Gracias a vosotros por haber invitado, es un placer estar aquí. Nos vemos otro día con más dudas. Cuando queráis, muchas gracias. Galicia, ya lo saben, es definitivamente tierra de campeones, pero de campeones perrunos. Hace unos días les presentábamos al escogido como el doberman más bello de España, el lucense. Poco después conocíamos a la mastín del Pirineo que se alzaba con el primer puesto del campeonato de España. Se llama Nerea y está criada en Ares. Y hoy van a disfrutar de una San Bernardo que han conquistado el título de campeona en varios países. También con sello gallego Elia, que así se llama, es en este caso de Lugo. ¡Gracias! Así termina Más que Contar. Se quedan ya con Vía V. Nosotros nos vemos mañana. Gracias, como siempre, por estar ahí. ¡Gracias!